Es que sale el mío Bueno, se quedan curados Dj Boom Hey Yo quiero Yo quiero Yo quiero Alemán Tiempo Pero me falta su cabeza Hoy me doy un par de ríos Sobre el medido o sobre el riso Pa' que te den cuenta que yo Cuando soy el riso que Me diré así, me estás pensando En lo que te estoy diciendo O quizás estás ocultando el miedo Porque los dos heridos te están consumiendo En realidad es de mi disensuisi Me estoy confundiendo No sé qué te voy a decir Yo soy el recurso de mi herido Pa' que pienses que lo tuyo te va a hacer Es calar de frío en la poca Siempre reservado Escumbiendo el agua siempre salvado Vuelvo suave, estrenándome el igual de lo tranquilo Porque sé que los dos los problemas vivos Están todos bien pero todos mal Si te ríos No sé cuantos segundos Y quedan con igual Sigo activo Sigo vivo Siempre canto Toda la mierda que recibo Por eso te aplico nuevo Haciendo un resentido Sino porque aplico violencia Vuelvo Responde Tiempo Responde Vedito Tipo ¿No quieres soldar? De verdad no se requeta Ahora que eres archerio poso su careta De verdad no confío de este planeta Lejos con la cabeza este tanto es un sacrificio azteca ¿Quieres soldar? Traigo esto De verdad yo vengo a guardarme el cuerpo que me merezco ¿No quieres soldar? De verdad son para pati Por más que venga cerrado no te va a servir de nada Hey no, no importa Cada vez que dimos de verdad yo la hago corta ¿No quieres soldar? De verdad yo no te importa ¿No quieres soldar? De verdad yo no te importa ¿No quieres soldar? De verdad yo no te importa Porque eso no sirve de serio ¿No quieres soldar? Yo te digo de promedio ¿Pero te parece que el medio se afina? ¿No quieres soldar? ¡Bien! ¡Seguro de verdad! ¡Bien! ¡Bien! de verdad, seguro mira, que en eso nada, ahora negro estoy en otra liga, metamos a usar mi celita la diga, sabemos todo lo que la pinta, que antes de la medida. Para el PP, me voy a limpar, no importa negro, la verdad, me pongo en las parafadas, que en eso no es la hora, negro, loca, parada, callante, mi cuenso, bueno, es que es la hija, así que no, para ver que aquí no es la verdad, de que el gas y no es el oxígeno, no importa qué día, sin oxígeno, nariz, goza, ya hay ironía, que en eso nada, para ver que aquí no sonrían, con callante, bueno, eso es real, es llamatoría, así que no, para ver que aquí no es el culo de pía, porque en eso nada, yo te mando sangre fría. ¡Rece! ¡Eh! ¡Que los malos rígidos! ¡Ale, vajos! ¡No responde! ¡Mévite! Yo vengo que a los que me hace tiempo no lo viste, vos sos muy bueno, pero no te desentiste, no sé, me dijiste, me estiro 360, yo le do, otro 360, 720. No las casas de viola, no me vengas a decir que vos sos viola, sí, repetir las palabras, pero con tu estilo, así nomás, siempre, por todo el vinilo. Tener razones, la improvisación, la que físicamente puedo ser un cariño, pero te vuelvo a decir muchas cosas, con tu estilo, pese en pala, por cada mejor filo. Me parecí que no tengo un blanco, eso es bueno, soy un vital, uno solo, a una gaseña, sabe papá, porque todo lo que dijiste vos fueron rimas, desesperadas, que no me vengas con pavadas, porque sabes que esto es pura, esa mata, poder y se arreglamar el duelo, que no puede ser, pero siempre reclamando pavadas, así es, ¡Siempre! Se fue a la salud hacia el final, contamos de él, 5, 4, 3, 2, 1, réplica. Es no motion el motor de David, 4x4, 2 minutos, y bien. Estás por ahí ya. Vamos, ese masco Dale, ahí estamos dos Dale, dale la masa de la pizza ¡Aaaah! ¡Dale que me quieren en cola! ¡Pero! ¡Enfrenta, vamos! En ese mi adorán como servimos Para que sea que yo siempre me suelto a la rima Pues siempre tengo los mejores puntas Para que me hagas necesidades para chicar Aún tengo cosas que ahora se me siento el canto ¿Vos quieres rapear? Se congresar algún santo De verdad yo me gusta de gato Lo de eso es lo mozo porque no quiere que sufras tanto Porque no quiere que sufras tanto Me escapa la letra, te pensas hacer el canto Pero sigues siendo pasajero Con una cámara rápida No te diste cuenta todavía que esto sabe Aún tengo cosas que ahora vengo al cielo y se lejano ¿Vos quieres rapear? Ahora vas a escuchar lo que gano De verdad que yo ya te dejalo Me siento una motocross En mi tenderno no te va a aguantar el brazo Aún aguanto el barro Si me dan paso jugando en el tarado ¿O no te nevado? ¿Que hayas que manejarse una motocross En chocolate, bravo? Ah no, la verdad yo vengo a hacerlo así Porque cada vez que decimos de verdad yo te me quicio Si vos da la verdad es de quicio Vos casate que los conchomolados no me habian de tus vicios El único vicio que tengo es agarrar el micrófono Vos me soltá el fin No sé que me dijiste en la motocross Pero siempre me lo dudo Que vas detallado, vos estará aquí Vos casate encima que pasate tiempo De verdad te puedes decir que vos tenés talento Cada vez que decimos de negro agarro el micrófono Vos también los agarras sobreviento o acapa de ozono De verdad acapa de ozono Vergonzoso, feliz, de talento, el que rapea nervioso Por eso grita, se pone como loca Pero llegó el muchacho que conchon ya me disloque De verdad yo vengo a hacer lo que dijiste Cada vez que decimos la verdad que te deciste Vos me decís nervioso de verdad lo que dijiste Vos casate yo estoy más tranquilo que clarito chiste Si clarito chiste, pura falsedad eso Si sabés que siempre hay tensión Por eso se notan nerviosos tus versos Cada vez encima cuando rimo yo Y yo no importa la verdad que alguno quiere incestesina Pero cada vez que rimo negros hay que ironía Vos me decís nervioso, pero te suelto diga Porque yo no soy nerviosa nerviosa, vos me curtiga Que el pedazo de talado No se entiende que ya está recostrado Sin clarito, sin clarito, dice que está todo bien Pero tú ya sabemos que está mal ¡Depo! 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 ¡Se fue la réplica! ¡Señores! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tenis! ¡Gracias! ¡Gracias!